Este es el Seminario Internacional de América Latina y el Caribe, provincia de Cali, Colombia. De mi vida entregándose, anunciando la verdad. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Sí, vale la pena, porque en Él encontré la fidelidad, el gozo, la plenitud de mi vida. Por supuesto, porque por Él, con Él y para Él aprendemos a amar en total libertad para amar a los que más sufren. Pero, ¿se puede ser feliz en este estilo de vida? Sí, soy feliz porque me siento amada por Dios y mi corazón desborda de alegría. Sí, es posible ser feliz en este estilo de vida. Nosotras somos felices porque entregamos nuestra juventud y nos consagramos a Dios para el servicio de los pobres. Fuimos por Él convocadas de cerca a seguirnos. Su voz resonó con fuerza en nuestro corazón. Y pico los ojos en Él, lo hemos seguido. Dejando atrás todo, lo hemos ganado todo. ¿Y cómo es posible seguir a Cristo en fidelidad y en alegría? Con la oración ante Jesús e Eucaristía. Desde la contemplación de la palabra. Con la vivencia de la Eucaristía y la reconciliación. Con la oración diaria de Santo Rosario. En el encuentro gozoso de la vida fraterna. A través del servicio a los pobres. ¡Sigue a Cristo! ¡No pierdes nada y lo ganas todo! Cristo Jesús, buen amigo, desde este madero me hablas de tu infinito amor. Tu tierna mirada no reclama nada. En ese silencio me das tu perdón. Me libertando vida entregas, dejando tu corazón traspassar. Y esas extremo, bendita esa mano. Jesús, mestre, fez morada en mi corazón. Me despertou para o clamor do meu irmão. Sinas de morte a me cercar, onde a vida insiste em florescer. Vou irradiá-lo desde o amanhã até o anoitecer. Ahora va y me llevar, o povo está a esperar. Si, miro mestre, voy a anunciar. Ahora va y me llevar, o povo está a esperar. Si, miro mestre, voy a anunciar. Dios de ternura me recria a todo momento. Toca meu pensar, minha vontade e sentimentos. O Espírito Santo habita meu ser, transformando minha vida em luz. Esculpindo em mim harmoniosos traços de Jesus. Ahora va y me llevar, o povo está a esperar. Si, miro mestre, voy a anunciar. Ahora va y me llevar, o povo está a esperar. Si, miro mestre.